...presidencial de la región, José Montalva, para darnos más antecedentes. Delegado, buenas tardes. Delegado, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son precisamente los antecedentes que ustedes manejan a esta hora? ¿Se puede seguir hablando de la presunta sustracción de una guagua en Temuco? Sí, de la sustracción de una guagua en Temuco. O sea, se robó una guagua de cinco días desde el hospital de Temuco. Sí, efectivamente, eso es lo que hasta el momento tenemos como antecedentes. ¿Y qué más antecedentes tiene usted como delegación? ¿Cómo habría pasado? Mire, lo que nosotros tenemos como antecedentes es los mismos que se han señalado en la prensa. Y lo que nosotros estamos haciendo es establecer todas y cada una de las capacidades desde el primer momento para poder encontrar y poder dilucidar qué es lo que pasó, cómo pasó, y encontrar al lactante qué es lo que más nos importa en este momento. Esto aquí se ha hecho parte el fiscal a cargo, también he conversado con el fiscal regional, también va a venir para acá, está Carabinero, está Policía e Investigaciones, también hemos coordinado con el municipio por si tiene cámaras en algún otro sector que sea necesario. Estamos abordando todo el tema de las cámaras y no estamos escatibando en ningún esfuerzo para poder dar con esta lactante de cinco días. Estamos haciendo controles de identidad en ciertos sectores específicos, intercomunas, en fin, se están haciendo todos y cada uno de los esfuerzos para poder dar rápidamente con esta lactante que habría sido su estrella. Delegado, ¿habrá alguna operación de candado en la región o en algunas comunas de la región? Sí, de hecho, desde el primer momento, no solamente en el hospital, sino que en el radio del hospital, también hacia la salida a Padre de las Casas, salida a Cholchol y a otras comunas, eso ya está operando. De hecho, hay gente que ha preguntado por qué hay tanto taco en ciertos lugares y es justamente por eso, se están haciendo controles de identidad, se están parando los vehículos uno por uno, digamos, es decir, se están haciendo todos los esfuerzos para poder dar rápidamente con esta lactante, digamos, que tiene cinco días de nacimiento. Ya, reiterar precisamente, delegado, para esas personas que se preguntan por qué hay tanto taco, ¿cuáles son los cierres? ¿Cuál es el alcance del operativo que puede implicar al resto de la ciudadanía también? Mire, es que se empezó con el puente hacia Padre de las Casas, también hacia Cholchol, pero lo que yo le he solicitado a carabineros es que hagan todo lo que tengan que hacer. Bueno, si hay taco, sí, habrá taco, pero aquí lo que vamos a hacer es poner todos los esfuerzos a disposición y vamos a ir informando, yo no tengo todo el detalle de todos los candados, pero la presunción que se tenga, el avance que se tenga investigativo se van a ir tomando todas las medidas. Entonces, yo le puedo decir, mire, se hagan todas estas medidas porque yo lo que solicité es que se tomaran todas las medidas necesarias. Entonces, en este momento se puede estar tomando otras medidas y yo no la tengo en el detalle. Pero que sepa la gente que estamos en esto y están todas las instituciones trabajando y coordinadas. Y he pedido también al Seremi de Salud, al director del Servicio de Araucanía Sur, también al director del hospital, que todos estamos acá para poder ponernos a disposición de esta investigación que lidera el Ministerio Público. Perfecto, delegado, muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál es la situación de la familia, los padres de esta menor sustraída? Bueno, usted se imaginará cómo estarán los padres. No, por cierto, es que usted nos decía que estaba ahí en el hospital, entonces me imagino que ha tenido un contacto distinto. Yo estuve con ella, con la madre, también con el padre y nos piden toda la colaboración para dar lo antes posible. Están en una situación muy compleja y nosotros obviamente dándole contención, pero también ellos son protagonistas también de la investigación que se está haciendo. Ellos no quieren descolgarse o salir, digamos, de poder colaborar con la investigación para dar con claridad de qué es lo que pasó, cómo pasó, y lo importante y fundamental, poder encontrar a la hija, digamos. Perfecto. Bien, delegado presidencial José Montalva en la región de la Araucanía. Muchas gracias, buenas tardes.